Primera cosa que tienes que hacer para aprender soccer Es muy fácil, terminar el balón Segunda cosa que debes de aprender Debes de hacer ejercicio Tercera regla para hacer soccer Debes de saber correr Cuarta cosa para hacer soccer Debes de saber cómo patear el balón Esto es todo, como pueden ver Si siguen estas y otras cosas más Pueden ser muy buenas en soccer Y bueno, pues fallo en esta A sandwich, el alimento del día A veces imposible A veces imposible Disculpidame Nunca será suficiente ¡Suscríbete al canal!